Hola, ¿cómo están? Acá estamos muy contentos por celebrando y felicitando acá al presidente de las ciruelas de Chile por el acuerdo que lograron con Fresh Hippo. Nos pone muy contentos el trabajo que han hecho ellos y por supuesto nos pone contentos a nosotros como Rochile aportar con un granito de arena en esa dirección. China ha sido un tremendo desafío, hemos tenido que ir aprendiendo cómo llegar con buenos productos y el apoyo ha sido fundamental desde la región de O'Higgins hasta ProChile a nivel nacional. Nos ha apoyado en distintas oportunidades para ir entendiendo y acercándonos y esto para nosotros termina siendo un cierre de un ciclo bien largo que nos conecta y está conectando productores directos con los consumidores finales, entendiendo qué es lo que quieren, entendiendo estándares de calidad necesarios de cumplir para llegar con un buen producto y conectándonos con un precio más justo para toda la cadena y eso para nosotros nos enorgullece porque de alguna manera estamos representando a todos los productores chilenos de ciruela que tienen una tremenda oportunidad de llegar con productos de calidad a este mercado. Y la relación con Fresh Hippo es nueva y vamos a partir con un piloto ahora, la próxima temporada, en febrero, de unos 15 contenedores que nos van a permitir hacer pruebas, poder hacer una sintonía fina, digamos, en torno a la calidad y llegar con un producto excelente y es una relación que esperamos que perdure en el largo plazo con ella. Este es el trabajo público y privado que nos encanta hacer y que muestra frutos concretos, literalmente frutos concretos, así que estamos muy contentos.